Hola que tal amigos como están espero que bien El día de hoy he pasado tres periquitos más a esta jaula Ahora son 37 pericos que tengo en esta nueva jaula He dejado siete parejas en otra jaula mediana que está en el cuarto Ellos están criando y ya tienen algunas crías Por eso no los puedo pasar Dentro de dos semanas estaré pasando los padres a esta nueva jaula Dejaré a los periquitos tiernos en la jaula mediana Que también más adelante voy a subir para separar a los pericos tiernos Que también están acá y ponerlos en la jaula mediana Acá sobre mi techo También más adelante ya pondré los nidos Para que estos periquitos empiecen ya a reproducir Ya empiecen a criar Pero eso será aproximadamente dentro de un mes Como lo tengo en la jaula sobre mi techo Esto corre un poco de aire Aunque lo tapo en la noche Quiero prevenirlos Lo estoy dando en su agua, en su pervedero Gotas de limón Y esto lo va a prevenir de las enfermedades respiratorias También le voy a dar más adelante Y esto lo va a ayudar a que su sistema inmunológico esté mucho mejor Estén más fuertes Y no se estén enfermando por tenerlos acá al aire libre Aunque como pueden ver está forrado Pero corre un poco de aire Y quiero prevenirlos para que no se puedan enfermar y hasta morir Quiero contarles también una curiosidad El día de ayer como las 7 de la noche Viene a tapar la parte de delante de la jaula Con el plástico que está sobre el techo Y me pareció curioso que noté a los periquitos Como descansaban, como dormían Algunos duermen posados en las ramas como estos periquitos Otros se cuelgan acá en la malla Que está en la parte de delante Se agarran con las patitas y el pico en la malla Pero otros descansan como los murciélagos He visto algunos periquitos que se agarran de la malla Del techo y con la cabeza hacia abajo Como los murciélagos Y también otros periquitos También se cogen con las garras Con las patitas de la malla del techo Y también con el pico en la malla del techo Me pareció bastante curioso y quería compartirlos con ustedes Las formas como duermen esos periquitos Es la primera vez que veo que descansan así Y me llamó la atención No sé si también ustedes han visto Ustedes que estudian periquitos También han visto que sus periquitos duermen de esa manera Espero que este video les haya gustado Si les ha gustado les invito a que me dejen un like Y si no se han suscrito les invito a que se puedan suscribir Para seguir subiendo más videos de los periquitos Que tengo acá en mi aviario Miren que hermosos periquitos Miren este Este pio Un recesivo linea azul Es un periquito macho Aunque todavía me faltan Más mutaciones Que me gustaría más adelante tenerlos ¡Suscríbete al canal!